Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Random Life. En el vídeo de hoy somos superhéroes. Esto es muy sencillo, hemos usado bloques de comandos para darnos poderes a cada uno. Robalo tiene super velocidad, super salto y además flota. Miguel es invisible y hace muchísimo daño. Sama literalmente puede volar. Y yo respiro bajo el agua, tengo super fuerza, aguanto en la lava y además tengo un tridente. Así que soy Aquaman. ¡Por ahí viene Aquaman! Recordad, suscribiros y código Random Life en la tienda de Fornite. ¡Let's go! Buenos días a todos, hijo de... Me vuelvo a pegar una vez y te juro que te arranco la pierna. Hoy, hoy vamos a jugar Minecraft, pero tenemos superpoderes. ¡Me vino! ¡Hablet Quiz! Yo quiero ser Speedman. Tenemos los poderes que va a tener cada uno, que ya lo hemos hecho durante dos millones de horas. Membrillo RL. Tiene el superpoder, púselo. ¡Paraguayo! ¡Noooo! ¡Soy Paraguayo! Bueno, pues además de ser muy paraguayo, creo que pega unos saltos que flipas, salta. Robalo, coge tus poderes. Vale, tío, cálmate. Robalo, tiene el momento cohete especial. Tengo momento flash. Adiós. Se va volando, se va... El Robalo vuela, pega saltos que flipas. Y corro más que... Eeeeh... El actor este calvo. ¡Grefg! ¡Puto ca-! Sama, como podemos ver en pantalla, es un cohete espacial y púdate volar. ¡Es verdad! ¡Tiene como... Sí, y luego yo por último. ¡Soy! Hermano, ¿por qué no puedo pulsar el botón? Yo estoy matando, que no quiero jugar. ¡WTF! ¡Se me ha roto la mano, hermano! ¡Me ha roto el brazo! Yo soy... ¡Aquamam! ¡Aquamam! No puedo lanzar el tridente. Mira, esto funciona de dos maneras. La primera, te sube aquí. La segunda, me dejas que le tire a Sama, 26 yunker en la cabeza. ¡Hoy estamos con los vengadores! Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. La verdad es que estoy aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Pelea, pelea, pelea! Eh, Avengers, eh, Simple War. Sama, una cosa, adiós. Adiós, 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 adiós. ¡Hasta luego! ¡Joder, tío! ¡Vamooos! ¡Sama ha muerto! ¡Pes, tío! ¡El mano, me da paliza! ¡No, mi tidente! ¡Hola! Tenemos superpoderes, pero me importan una puta mierda. Los superpoderes, nadie se escapadece de nada en equipo y vamos a ser un puto desastre. ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Me mato! ¡Se ha matado! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Soy Aquaman, chavales! ¡Pum! ¡Soy superfuerte, eh! ¡Chavales, ven aquí! ¡Que tengo setas alucinógenas! ¡Eh! ¡Toma, toma, toma cada uno una seta alucinógena! ¡Oh! 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 ¡Papo, pepi! ¡Papo, papo, 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 papo! Matías, hay veces que me da y hay veces que no me da y esta vez no me lo estás dando. ¡Piii! ¡Salta, gilipollas, salta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Miguel, toma esto! Póntelo, a ver cómo va, a ver cómo va. Pero si no se me ve, la gracia es que soy invisible, ¿no? Pero quiero ver a ver si se ve la cabeza flotando. ¡Oh! ¡Claro! En modo... bien fachero. ¡Te pillé! ¡Paa! Estoy poniéndome la herramienta de... No las pico. ¿Qué te haces aquí? ¡Te caes, te caes! ¡Chavales, hoy nos espera un gran día como remeñadores, maricón! ¿No pasa qué haces? Me tienes que dar. Vale. Te odio, te odio, te odio. ¡Uh! ¡Perdón! Bueno, chavales, vamos a coger madera, vamos a coger madera para jugar Minecraft Survival. Venga, chavales, me voy a por madera, ¿eh? Ahora vengo. Matías, te lo haces así. Nos ha picado. Pica, 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 pica. No me cotilles. Y te veo haciendo gilipollas. Vale, pero calla. Mirad cómo salgo de la mina. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo? Vosotros sabéis que ahora es cuando yo me hago una espada y ya sois literalmente invencible, ¿no? A ver, vamos a probar mi nuevo superpoder, chavales. A ver, una mierda, chavales. Esto es una mierda. Hay que buscar hierro. Hay que buscar hierro y ir al Nether ya. ¿Cuál es el plan, Matías? El plan es muy básico. Nos tenemos que chetar a un nivel normal y corriente, ir al Nether y después ir al Dragon. Chavales, estoy en la mina. ¿Venís? Eh, no. Yo soy un puto ninja, tío. Miguel, una cosa. ¿A ti no te ven los bichos? No, no me ven, tío. ¡Ninja! Veniros para acá que estamos cogiendo hierro. ¡Ninjas! ¿Qué hay o no? Ay, no, no puedo cogerlo. Yo sí, yo sí, que soy un ninja. Tengo herramientas de la Japón. Herramientas japonesas, ¿sabes? ¡No! Eh, hostia, es verdad, que tengo resistencia al fuego. Se me ha olvidado. Te has chetado, hermano, que somos los putos superhéroes. A ver. Míritete. Se muere al instante y sale volando. Mira, Matías, mira, chavales, mira. ¡Ninja! El otro no se me ve, tío. Hay una cosa que no se me va, eh. Adiós, róbalo. ¡Ninja! No cojones. ¡Me matan cojones! ¡Ninja, no! Estoy vivo, estoy vivo. Hola, ¿qué vas a pasar? Casi la palmo. Está a punto de morir, está a punto de morir. Joder, ¿cómo pica eso? Es que tengo herramientas japonesas. ¡Míralo, míralo, míralo! Por ahí va. Forjadas con hierro del monte. ¡Ya te como! Mira lo que hay ahí arriba, ¿lo ves? ¡Chavales, let's go! Yo tengo un pico de hierro, eso. Toma, Matías. Toma, Matías. Las cosas que me pediste del camino del ninja. ¡Chavales, busco un mechero rápido! Con esta pala forjada con acero del monte Fideo. Toma. El monte Suneo. El monte Suneo. Eso no es acero. Hermano, eh... Sama, superpoder. Sé un puto pesado. Mira, este poder no lo tienes tú, eh. Mira. ¡Hostia! ¡No! El poder del ninja, el poder del ninja, el poder del ninja. Por aquí había agua, por aquí había agua, ¿no? No había agua por aquí. Vamos a hacer agua infinita, vamos a hacer agua infinita. Todo fuera de aquí. Como podemos hacer el portal, si tú tienes tu super mega herramientas, podés cogerlo si bien, ¿no? ¿Verdad? Ah, es verdad. Se me había olvidado que tenía un pico forjado con acero blindado del monte... Yo qué sé, Dorayaki. Me ha pica. ¡Ah! ¡Adiós, el ninja se despide! ¡Ah! Mira, eh. Superpoder del ninja. Supervelocidad. ¡Ah! Podés de agua más en piscinita. ¡Qué bueno que soy, qué bueno que soy! Se me había olvidado la maestría del ninja. Ice Book Challenge. Los supervelocos jugando al Michael. Aquaman, superpoder de arquitecto diédrico. ¿Para qué lo necesitas? Toma, Matías, toma, que no sabes. ¡Pom, pom, pom, pom! ¡Madre mía! ¡Va a dar sobrado que pone la esquina! ¡Tío! ¡No he puesto la esquina! ¡Mira, esto qué es! ¡Mira el suelo! ¡Mira el suelo! ¡Ah, he puesto de más! Bueno, da igual, más grande. Más grande, más grande, que somos ricos. Pito, pito, pito. ¡Hemos ganado! ¡Dale, dale! ¡Vaya, copa del mío, copa del mío! ¡Copa del mío, copa del mío! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ah, no, eso no era! ¡Allá va el ninja! ¡Chavales, estamos en el nether! Lo que vosotros no sabéis es que yo literalmente puedo nadar en la lava. ¡Qué, je, je, je! Lleva el cabrón nadando que flipa de para. Que me da igual, que me da igual. Pues ya hemos llegado, chavales. A ver a ver dónde está la fortress. ¡Let's go, boy! ¿Dónde están los payasos? ¿Dónde están los payasos que me los cargo ya? ¡Noooo! Me la pela, hermano. Amigo, una cosilla. ¿Se te cayó eso? Las voces del pasado me hablan. ¡Jódete, jódete, jódete! Y quieren decir algo en mi lugar. Yo no lo he dicho. ¡Adiós, amigo! ¡Te daño! ¡Toma, te vas por saco! ¡Matad a todos, matadlos! Tengo dos varas yo, hermano. Yo tengo dos también. ¡Dale, dale! ¡Eh, que están aquí los payasos! ¡Eh, tengo varas, tengo varas! ¡SOYO, YO, YO! ¡Yo, tío, tío! ¡Esto muerto, muerto, muerto! ¡Voy a hacer el famoso golpe de gracia ninja! ¡Está vale, he vuelto! ¡Modo Toyota! ¡Cuidado, cuidado, buena! ¡Chavales, nos estamos adentrando en las profundidades de mi casa! ¡Estamos llegados! ¡Hemos llegados aquí! ¡Hemos llegado aquí, hemos llegado aquí ya! ¡Mira, eh, mira! ¡Róbalo, ven, ven! ¡Dale a la vuelta al mundo! ¡Vale! ¡Es que ni lo ven! Bueno, ahora es cuando llegue el momento en el que vamos a activar el portal con el increíble ritual ninja de todo mis muertos. Vamo, 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 vamo Subes, subes Dame, dame, vamo Mua tamben Pues muérete tío, muérete eheh, maricón el ultimo Chico escuchanme, el dragón no me ve Es mi oportunidad Esperad que me meta un poquito de sustancias ilegales antes de empezar la batalla Vamo pues yo me voy a dedicar a romper las torres vale Va venga pierda piera Sam rompe las torres TIO QUE PIÑAZO QUE LES METO Hostia puta voy 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 vamos Matias el dragón ha dado una cosa el dragón que te ha dado se te alucino vaya hostia la ha dado toma Aquaman que baja que baja que baja que baja finalmente baja vamos le he dado claramente le he dado mira mira dame dame me llevo toda la experiencia mira al robar lo mato de un toque y tiene armadura bueno y ahora que el huevo de dragón lo hemos conseguido chavales era el único propósito de toda nuestra misión dame dame chavales es que es como lo que no habéis dado cuenta y es como que si yo cojo y hago así ehh a ver Matias ahhh dame dame Uy perdón se me ha caído esto aquí de verdad no ha sido sin querer ay que raro que estoy hoy eh uy estoy muy torpe eh no se que me esta pasando chavales yo lo paro con mi poder de agua ninja chavales yo lo paro con mi poder de agua chavales yo lo paro con mi poder de agua y y y y y y y y